Tranquilo, dale. Bueno. Hermano. ¡Qué genial! ¿Está bien? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, queremos decirte que que nosotros estamos muy agradecidos contigo por habernos permitido nos permitirnos llevar adelante toda esta reestructura que estamos haciendo. Y... Fíjate que increíble. Ayer... ¿Cuánto fue? Cuando pasamos con los botellas que estamos hablando. Ayer estaban en el arroyo del Pantanoso. Ayer decían... ¿Y el mar? ¿Y el mar para cuándo? ¿Y el mar? Eber, ¿y el mar? Lo extrañamos el mar. ¿Entendés? Porque vos seguís siendo el encargado de las inferiores, ¿no? En realidad siempre fuiste encargado de las inferiores. Somos el director interino de este asunto. Y bueno... No había contrato firmado, ¿no? Claro. Y precisamente por eso es que nosotros agarramos y decidimos borrarte. Quiero decir, agarramos y decidimos encauzar la situación. Vamos a ponerla en claro. ¿Eh? Porque... También tenemos que tener en cuenta una cosa. El 4 a 1. El 6 a 1. La hinchada está mal. Los mismos muchachos dicen... ¿Y qué pasa con el genio? ¿Qué pasa? Entonces... Estuvimos pensando que de alguna manera nosotros también te estamos preservando la imagen. ¿Entendés? Por eso también te queremos dar gracias. Eh... En realidad yo no necesito contrato. Digo, yo sé cuál es mi lugar. Adiós. Ay, se den un mal. Ay... Sos un genio, hermano. Gracias. Gracias. Gracias doble. Triple. Tu sueldo... se te va a pagar oportunamente... Por favor. Por favor. pero vamos a ver lo que significa eso vos date cuenta lo difícil que es el mar que conoces el ambiente ¿sabes lo difícil que es traer un técnico de afuera? ¿ah tiene un técnico nuevo? bueno señores, al campo de juego Rampla Junior con su nueva formación más ofensiva ¿ah no sabía? no, no pero buen tipo si, si, me gustaría Gonzalo el capitán se apodere de la pelota la agarra con la mano, se la lleva con la mano capitán, así no se juega que bueno, poder hablar con él y darle la fecha al jugador en mitad del campo de juego el auto que sortean para el partido se ha vuelto loco y empieza la masacre el mar de dos ya me estoy encargando yo así que eso ah, está, no hay problema está bárbaro cabeza ¿cómo voy? me voy a grabar ¿y? ¿cómo va la nueva dirigencia? con la idea nueva bueno o malo tanto lo sé son la botella que fui que responda el cantón me del olvido tal vez si yo le pido recuerdo me devuelva lo perdido el cantón me del olvido tal vez si yo le pido recuerdo me devuelva lo perdido ya no recuerdo el jardín de la casa ya nadie me espera en la plaza suaves cantores silencios y nombres de otros se cambian los rostros el cantón ve del olvido corazón dividido en candombes no recuerda haber nacido el cantón ve del olvido tal vez si yo le pido recuerdo me devuelva lo perdido ¿quién me dará nuevamente mi voz inocente mi cara con lentes? ¿cómo podré recoger las palabras habladas sus almas heladas? los rostros no se yo no se vos sabés no se como sienten esa pasión por el fútbol yo como mujer no lo puedo entender la verdad el fútbol uruguayos campeones de america el fútbol uruguayos campeones son los santos alegras y el cabrón de tributar los clarines que dieron las dianas en colombés más allá de los andes volvieron a ser cortalo cortalo ¿a qué? no sé te quiero ¿ah? acá abajo tenés la cabecita ¿ves? ahí está tu hermanito ¿viste? que chiquito que es y hoy es Sudamérica la que alborosada admira la gloria del timore el cincuenta ¿y Marce? ¿cómo lo ven? ¿bien no? a ver si alientan ahí vos para la caribe voy a dejar un para el capitán del banco para practicar el fútbol que Marcelo tiene en mente es necesario un estado óptimo físico y psicológico ¡pero no puedo ahora! ¡no puedo! ¿pero qué querés? ¿qué querés? les voy a mandar al vitor y se están ganando más de tener pero que la gente ha querido el van No es mal que Dios está en todas partes, ¿no? Porque si no, nos hubiéramos comido doce Nada de morirse, tío Nada de morirse, tío Es una gloria, usted pasó peor Campeones de América y del mundo Esforzados atletas que acaban de triunfar Que nos cuida, chiquirinha Por favor ¿Me están saliendo? En unos cinco minutos En el club me dicen que tengo que practicar los tiros libres, pa Pero vamos a practicar los caños Que es el fundamento del fútbol Los tiros libres que es un tipo, una pelota que le pega así Para arriba, cuatro tipos, cuatro personas alineadas Como si fuera un pareón de fusilamiento Es una idea terrible, no me quiero acordar de esa idea Por favor, ¿eh? Vamos a darle magia, el fútbol es magia Es alegría, es diversión, sonrisa, ¿eh? Ahí va Es lindo el fútbol Vamos a practicar los caños A ver quién hace más caños Y pique, quiero que pique, 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 pique